Quiero una foto con Nicola, que está en los accesorios, porque lo está haciendo, en realidad el sueño de esta pe... Nicola Porchela llegó a Monterrey y fue recibido como toda una celebridad. Sin embargo, una escena emocionó a sus fans. Una niña que no tenía entrada lloraba a un costado del escenario, mientras Nicola se tomaba fotos con sus fanáticas. El peruano se percató de la niña y bajó del escenario para que se suba a tomarse la foto, pese a no tener entrada. Este noble gesto fue aplaudido por todos los asistentes, quienes no dejaban de gritar el nombre de Nicola. La madre de la niña grabó el momento cuando la menor se enteró que Nicola subió la foto a su Instagram. Miles de niños mexicanos se han identificado con Nicola por sus ocurrencias en la casa de los famosos, por lo que ahora tiene una gran responsabilidad con todos ellos. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.